Unos 14 mil guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia están cerca de las zonas donde se procederá a la entrega de las armas, como parte del acuerdo de paz con el gobierno relacionado al desarme de los rebeldes. Cuando el hambre hizo salir a las calles a miles de venezolanos el verano pasado, el presidente Nicolás Maduro recurrió al ejército para administrar los escasos alimentos en el país, poniendo a los generales a cargo de todos. Pero en vez de combatir el hambre, el ejército estaba lucrando con los alimentos, según documentos y entrevistas con funcionarios, empresarios trabajadores y exgenerales. Equipos de rescatistas hallaron la segunda caja negra del avión militar ruso, que se estrelló en el Mar Negro el fin de semana con 92 personas a bordo. El segundo dispositivo de grabación fue recuperado del Fondo Marino este miércoles. Los expertos analizan sus datos para determinar la causa del siniestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.